Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal. En Colombia, entre el 25 de marzo y el 9 de julio del 2020, meses de cuarentena obligatoria, las llamadas de auxilio a la línea de emergencia 155 aumentaron en un 148% comparadas con la del 2019 en ese mismo periodo. 3,928 se hicieron en el 2019 frente a 9,564 en este año. 75,68% de esas llamadas denunciaban violencia intrafamiliar. Y es verdad que según la cifra, los números de violencia contra la mujer se han disparado, muchas teniendo que convivir con su enemigo en esta etapa de confinamiento. Pero también es verdad que el abuso y la violencia contra las mujeres no es nuevo y no tiene que ver ni con la pandemia ni con el encierro. Desde el 2013 hasta junio del 2020, en Colombia se han identificado 42,647 mujeres en situación de riesgo mortal de violencia feminicida. El Observatorio de Feminicidos en Colombia detalla que 113 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena nacional. 18 en marzo, 27 en abril, 31 en mayo y 37 en junio. Muchas cifras para digerir, muchos números para contar. Es la pandemia de la violencia, la pandemia de los feminicidos en Colombia y en América Latina. Muertes que en muchas ocasiones pudieron ser prevenidas. Gritos que no fueron escuchados denuncias que quedaron archivadas, administraciones que a través de sus comisarías de familia no han entendido que cuando hay una denuncia debe responderse rápidamente y proteger a las mujeres y a sus hijos y a sus hijas. Todos hemos fallado y seguiremos fallando si no entendemos que la violencia contra la mujer es un problema de todos, no es un problema de puertas para adentro. La Vicepresidencia y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer en Colombia, así como la Secretaría para la Mujer y otras ONGs comprometidas en la lucha contra este flagelo llevan a cabo importantes proyectos que van desde la prevención, el acompañamiento a las mujeres maltratadas hasta fortalecer los mecanismos de investigación y judicialización. Esta lucha es de todos. No podemos ser indiferentes ni permitir que cada feminicidio se convierta en una cifra más, porque cada cifra tiene un rostro, un rostro de mujer, de madre, de hija, de hermana y también tenía un nombre, Angie, Marta, Luzmari, Natalia y Mónica, que quizás pidieron ayuda y se las quedamos debiendo.